La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 2 de marzo del 2023, jueves de la primera semana de cuaresma, feria, salterio correspondiente al jueves de la primera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida, las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravillas. ¡Qué grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica! Amén. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Antífona del Salmo 29 Acción de gracias por la curación de un enfermo en peligro de muerte. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos. Vad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro. No vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé. Supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sallal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Antífona del Salmo 31. Acción de gracias de un pecador perdonado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aquí le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré, y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y muslos, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Antífona del cántico, tomado del libro del Apocalipsis, capítulo 11. El juicio de Dios. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Lectura breve de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Someteos a Dios, y enfrentaos con el diablo, que huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos. Hombres indecisos, purificaos el corazón. Humillaos ante el Señor, que Él os levantará. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Preces, oremos a Cristo el Señor, que nos dio el mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros, y digámosle, Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Maestro bueno, enséñanos a amarte en nuestros hermanos, y a servirte en cada uno de ellos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Tú que en la cruz pediste al Padre el perdón para tus verdugos, concédenos amar a nuestros enemigos, y orar por los que nos persiguen. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, que la participación en el misterio de tu cuerpo y de tu sangre, acreciente en nosotros el amor, la fortaleza y la confianza, y dé vigor a los débiles, consuelo a los tristes, esperanza a los agonizantes. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, luz del mundo, que por el agua concediste al ciego de nacimiento que pudiera ver la luz. Ilumina a nuestros catecúmenos por el sacramento del agua y de la palabra. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Concede la plenitud de tu amor a los difuntos, y haz que un día nos contemos entre tus elegidos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. En un momento de silencio, presentémosle a Dios nuestras intenciones. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser Hijo de Dios, nos atrevemos a decir, Pater noster, quies in celis, santificetur nomentum, adveniat reñum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis odie, ed imite nobis debita nostra. Sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et de nos inducas intentationem. Sed liberanos a malo. Oremos. Concédenos, Señor, la gracia de conocer y practicar siempre el bien, y pues sin ti no podemos ni siquiera existir. Haz que vivamos siempre según tu divina voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.